El pánico generado por el COVID-19 a nivel mundial ha sido aprovechado por cibercriminales que se han dedicado a crear un sinnúmero de sitios potencialmente maliciosos en Internet, aseguró la Fiscalía General de Chihuahua. Señaló que la alarma social generalizada hace que se busque información con ansiedad y en ocasiones se caiga en la tentación de hacer un clic que puede complicar aún más la cuarentena. Por lo anterior, personal de la Dirección de Análisis de Evidencia Digital e Informática Forense de la Fiscalía General de Chihuahua alertó a la población sobre cómo el ingreso a cualquier liga mediante mensajes que lleguen a nuestros dispositivos electrónicos podría terminar en un robo de identidad, phishing, ransomware o malware, por mencionar los ataques más comunes. El objetivo de estos ataques sostuvo es obtener los datos personales bancarios y hasta información confidencial del cibernauta que tenga bajo resguardo en sus equipos. De acuerdo con los especialistas, es un buen momento de reconsiderar las contraseñas que se utilizan, cambiarlas constantemente, evitar abrir correos electrónicos con dominios sospechosos con la palabra coronavirus y evitar abrir enlaces desconocidos dentro del cuerpo del correo electrónico que redireccionan a otro sitio.